La Comisaría Municipal de Seguridad Pública de Tlaquepaque suma nuevos agentes que fueron capacitados en la Academia Estatal. Se trata de 36 nuevos elementos que se integran a la labor policial y buena parte de ellos serán adscritos al primer cuadro. Y es que ante la designación de Pueblo Mágico se reforzará la presencia en el Centro Histórico sin dejar de lado la seguridad de las más de 300 colonias del municipio. En el acto protocolario, los agentes fueron instados a servir a la ciudadanía por parte del comisario Javier López Ruelas. Cabe señalar que durante seis meses estos policías fueron capacitados en temas de derechos humanos y el nuevo sistema de justicia. Para Noticial.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez.